Bueno, la verdad es que ante esta situación que veo que cada vez es más circular, que no llegamos a un buen puerto, hace varios días que tenía algo adentro mío que me decía que tenía que buscar el movimiento para... siempre estuve tratando de canalizarlo a través de la institucionalidad, de que sea una cuestión, de que si había un gremio hay que respetar el gremio, de que... bueno, no se pudo llegar a un buen puerto en ese sentido, entonces bueno, quise yo en forma personal venirle a transmitir cuál era la propuesta concreta y real que el Ejecutivo hoy puede, o el municipio hoy está dispuesto a, o puede en realidad, ofrecerle a los trabajadores. Los APL es que entre todos trabajemos juntos porque la situación difícil del país así lo merita, el vecino no tiene la culpa de este conflicto y el sueldo de todos nosotros lo paga el vecino y necesitamos seguir prestando los servicios normalmente, tenemos bloqueo del obrador, no podemos sacar el destructo para el tema de cloacas, que es un riesgo sanitario importante, la recolección del basur lo estamos haciendo medianamente, pero no tenemos todas las obras paradas, las reparaciones de caños maestros de agua que tuvimos el fin de semana, nos llevó, tuvimos que ir a alquilar maquinaria y todo eso va en desmedio de los propios trabajadores, porque si yo tengo que salir a alquilar una pala, la tengo que pagar y bueno, es menos dinero que ingresa para poder pagar sueldo, entonces es un círculo, entre todos tenemos que poner, ellos se han comprometido a que lo van a pensar, que lo van a analizar y bueno, esperemos a que podamos llegar a un buen resultado. ¿La propuesta es la misma que habían hecho en la segunda oportunidad, una cifra no remunerativa? La propuesta es una cifra no remunerativa, la aumentamos un poquito, 1.300 para septiembre y octubre, 1.500 para noviembre y diciembre, 1.600 para enero, febrero hasta marzo, pero para febrero un 5% de aumento. ¿Al básico? Claro, ya un 5% de aumento general. ¿Y esta cifra no remunerativa después iría pasando al...? Y gradualmente ir pasándola como se ha hecho en otras oportunidades al básico. ¿Se aguarda la respuesta para ver si se destraba el conflicto o no? Bueno, ellos sí, ahora tendrán que reunirse en asamblea y considerar si se destraba o no. Esperemos que así sea.